En realidad, la semana pasada, el día martes, nos dijeron que en el transcurso de jueves y viernes iban a depositar la totalidad de lo que restaba. Y nada, ayer a la tarde hicieron un depósito de 3.000 pesos. O sea, no llegamos a cubrir ni siquiera el 50% del sueldo. Prácticamente ya finalizando el mes, no han llegado al 50% del sueldo. Al 50%. O sea, en teoría el día lunes ya tendrían que estar pensando en la liquidación del mes entrante. Y nada. ¿Han tenido alguna conversación formal o informal con las autoridades, con el gerente? ¿Qué es lo que van a hacer al respecto? Sí, en realidad al gerente nada, no le dicen nada, le dicen que van a depositar. Lo mismo que el gerente nos informó a nosotros, eso es lo que le informan a él. Es más, ayer llamó varias veces, mandó mensajes y ni siquiera tiene respuestas del gerente. ¿Cómo tomaron ustedes cuando tenían que estar para el viernes esperando una respuesta con la liquidación total del sueldo que les hayan depositado nada más que 3.000 pesos? Mal. Parece una falta de respeto, triste, porque es una burla que te depositen 3.000 pesos cuando están debiendo el 70% del sueldo. ¿Y esta situación se viene repitiendo de estar cobrando en cuotas ya desde hace cuánto tiempo aproximadamente? En realidad como este mes, en realidad no había pasado, lo dije la otra vez, entre el 12-13 estaba depositado la totalidad del sueldo. El mes pasado depositaron, al día 15 habían depositado un 70% y el día 28 depositaron el resto. Pero este mes, nada, el 6 depositaron 3.000 pesos y ayer 3.000. Ante esto, ya a partir de la semana que viene, diríamos, ¿qué van a hacer? A partir del lunes ya va a estar el gremio, que es lo que vamos a ver qué medidas de fuerza se van a tomar porque ya está, el Ministerio de Trabajo también está informado, lo cual se le envió carta de documento el día jueves a la empresa, a Recursos Humanos, lo cual no hemos tenido respuesta tampoco sobre las cartas de documento. En cuanto a las medidas que pueden llegar a tomar, ¿qué es lo que se analiza? Hacer una quite de colaboración, o sea, estar presentes en el lugar de trabajo, pero sin atención al público. Mucha bronca, mucha bronca porque esto ya es una tomada de pelo, no alcanzas a cubrir las cuentas, indignación, más que nada, de cómo recibimos el sueldo, ¿no? Además nosotros le cumplimos, nosotros venimos todos los días, no venimos por parte, como muchas veces yo por ahí me enojo y reclamo, uno no viene por parte, uno viene y cumple el horario, viene todos los días y recibir el sueldo así no es justo, para nadie es justo. ¿Tienen compañeros ya que en el medio, ante esta situación de incertidumbre, ya se han pedido retiros voluntarios? Claro, exacto, sí, 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 arreglaron, sí, arreglaron y se fueron. ¿Por la angustia esto, incertidumbre en ustedes? Sí, a miedo a quedarte sin trabajo, qué sé yo, no sé. ¿Cuántos trabajadores eran en su momento cuando comenzó, cuando abrieron las puertas? Y yo hace dos años y medio que estoy, cuando yo empecé éramos 17 y ahora solamente quedamos tres, con el gerente cuatro.